Eches a este pinche gremlin así, agua, y pum 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 salen otros 17 youtubers Ya me estás echando a tu pinche perro de presa, eh Me pegas y se pone así super loco tu alien Nadie se mete a la casa de Mara Patricia porque tiene perros de reserva, eh, aquí Yo soy Dios pero no discrimino, eh Soy Dios pero no perdono Es como un vasito de agua, a nadie se le niega, ¿estamos de acuerdo? Ajá Entonces si me piden que les dé gusto, pues qué les voy a decir ¡Pelucha en el estuche! ¡Eso! ¿Cómo ha sido esta evolución de las redes sociales con los medios tradicionales? ¿Cómo te pegó o no? ¿Tardiste? ¿Cuánto tardiste? ¿Estás llorando? ¿Quieres un abrazo? ¿Qué opinas tú de los youtubers y de todos esos perejos? Pues este, ¿qué te diré? Me parece que son personas que en algún momento tendrán que aportar otras cosas, ¿no? En algún momento En algún momento porque, eh, ya ves Mario Bautista, empezó de youtuber y tuvo que empezar a cantar también ¿Cuánto le das tú a las redes sociales de vida? Es que cada día sale una p**** más, ¿no? Una p**** red social más Como TikTok, por ejemplo Ah, ya ¿Ya viste TikTok? Es una p**** del tamaño del mundo, pero entró con un pinche chingadazo y así como muy, muy, muy cabrón, muy viral Este, y entonces ya se migran para allá y crecen nuevos, güey O sea, es como, como Gremlin, ¿sabes de cuenta? Le echas a este pinche Gremlin así Agua Y pum, 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 salen otros 17 youtubers Y un youtuber, no mames, a cierta cantidad de followers se vuelve guapo Pasa otra cantidad de followers, se vuelve cantante Pasa otra cantidad de followers Y se vuelve modelo Y así, güey, ah, tengo un chisme chingón Y creo que ya, aquí lo puedo soltar con todo porque De las veces que ha querido a tu dios, el escorpión dorado, el dios del internet en los medios tradicionales Por ejemplo, un día en un pinche, este, reality De estos es como de deporte y la chingada Y de repente te decía, no mames ¿Puedes ganar? O sea, escucha Así tratándome de convencer ¿Podrías ganar? Un viaje a la playa y hasta una moto acuática ¿Qué hubo le? Yo dije, ah, no mames Mi sueño, conocer el mar Sí, asolarte el rostro Así, te pinche, quieren convencer con ese tipo de pendejas Con un viaje a la playa y con una moto acuática Y no, pendejas, están pero sí de la chingada Y entonces, pues mejor escoges mejores proyectos, ¿no? El año pasado fui, ¿viste mi jeta por todas partes? Sí Fui imagen de la Bonafont Sí, pero estuve en Bonafont Ajá En la Bonafont, yo sí Esa guasí está chingona para que... Este, y así Todo el tiempo me está llegando gente que quiere Perdón que te escupa No te preocupes ya Pásenle el jabón, por favor Este, todo el tiempo me están llegando cosas chingonas Cosas, propuestas chidas Que la gran diferencia, que tú lo sabes Que cuando estás como en lugares como Televisa, como Teve Azteca Te dicen, a ver güey, te toca hacer esta mención y te chingas, ¿no? Ajá Te toca estar en esta campaña y te chingas Y aquí tú puedes darte el lujo de escoger qué va contigo y qué no va contigo ¿No? Nada de cagada con la mayonesa y esas pendejas Aquí sí puedes elegir Ah güey, a mí me gusta la pinche mayonesa tal O a mí me gusta tal refresco O a mí me gusta tal tequila O a mí me gusta tal jugo Y yo puedo decidir hacerlo o no hacerlo Ser congruente Porque luego, por eso la gente se les va a la yugular, ¿no? En algún momento Ajá ¿Y a ti se ha tenido la yugular? No, se me va a la otra parte, a otra vena Que tengo, tú sabes que una de las más peligrosas es la de la entrepierna Sí, aquí te llegan Te dan una, no, ya valiste madre Si te dan una, sí, claro Hay muchas personas que han muerto Entonces todo el tiempo yo creo que por eso ellas quieren ahí aplicarse Pero sí, es como escupir para arriba güey Porque quieren contra el dios del intermix Y no se da cuenta que mi omnipresencia es magnífica, ¿no? Este, que de repente que llega alguna, alguna, algún comentario Alguna cosa así de ¡Ay! Que tú con las viejas, no sé qué Que, este, ¿cómo las trato? Güey, las trato increíble cabrón O sea, todo lo que yo hago con las mujeres es consensuado Y ahí están, tú, ¿viste? Mira, cómo te toco ¿Qué estás sintiendo? Pues nada Tu mano Ella empieza a hacer el movimiento ¿Ve? Empieza a hacer el movimiento Ella solita Es parte de la vida Está bien, lo que sentiste está bien, Mara Patricia Así pasa cuando yo toco a la gente No te sientas culpable por ti misma Es culpable Pero sí, todas las mujeres que han estado conmigo Se me ponen allá a los pies Y yo digo, no te vayas a ensuciar, mamacita Ven ¿A quién has levantado de que estés agarrado a tus pies? No tanto como levantado, pero sí recogido a varias personas Pero me va pasando, ¿o no? Una y otra vez Y estoy contento de ser esa alma caritativa A veces sí me siento medio mal De que nada más me ven como un objeto sexual muchas mujeres Pero fuera de eso Pues yo trato de cumplir sus más profundos y bajos deseos Entonces eres multiorgásmico Ajá Carismático Produzco Multiorgásmico Produces multiorgásmico Obviamente ¿Y tú? ¿Tomas vitaminas? No, yo soy un dios que toman vitaminas los mortales Ah, es que tú eres un dios Esas personas de comer y dormir es para gente débil y estúpida ¿Entonces tú no duermes? Pues claro que no, güey Yo estoy 24 a 7 así, al pedo Qué huevo ¿No has visto cómo todos me desean? La verdad, la verdad La verdad No ¿No has visto Marta de Gareda? ¿Cómo está enamorada de mí? Ah, bueno Pero una cosa es que estén enamoradas de ti Y otra cosa que te des ¿Cuál es la diferencia? Si no me aman como si fuera su hermanito o su perrito No sirve a la residencia Carla Sosa, Ana de la Reguera, la María León La Islin Derbez, la Ana Paola, la Belinda, la Gloria Trevi La Ana Barba, la Edith Márquez, la Chiqui, la Frida Sofía ¿Y a ti cuál es la que más te gusta? A ver, yo soy dios pero no discrimino, ¿eh? Soy dios pero no perdono Digo, es como un vasito de agua A nadie se le niega, ¿estamos de acuerdo? Ajá Entonces si me piden que les dé gusto, pues qué les voy a decir ¿La chupitas? La chupita a mí me la di, pero estaba muy pedo Ya después como me dio cargo de conciencia y un poco de asco Pero no hay pedo Estaba, olíate por ocha, yo qué culpa tengo, así la chupes Pero también me la di ¿Y nunca te han echado el perro hombres? Sí, todo el tiempo pasa, ya les dije que no manejo esa línea Yo respeto que cada quien se meta lo que quiera, por donde quiera Pero no hay pedo, yo no la manejo También yo conozco mucha gente que les puede hacer el paro ¿Como quién? Pues aquí ya hice muchos amigos, estoy viendo que... Oye, ¿y estos qué es? Es mi pelo ¿Es tu pelo? Sí, es para estármelo peinando ¿Y con qué te lo lavas? Con saliva de mujer Escúpeme Ay, no te has conchido Qué tiemblo Mira, ya me estás echando tu pinche perro de presa, eh Me pegas y se pone así súper loco tu alien Esa seguridad está cabrón aquí, cuidado Nadie se meta en la casa de Mara Patricia porque tiene perros de reserva, eh, aquí Oye, escorpión, y bueno, ¿y cuál es lo que viene para ti? ¿Qué más vas a hacer? Ah, pues yo voy a seguir ahí en la segunda temporada de Nos cayó la noche Ajá, por Estrella TV Así es, ahí en Estados Unidos ¿Cuándo empieza? ¿Estás en Los Ángeles o en Miami? En Los Ángeles, estamos grabando Al mismo tiempo que estoy haciendo ese pinche programa Pues también estoy nutriendo mis redes sociales Y los videos siguen como si nada, como si nada existiera Porque aparte es para un público de Estados Unidos, ¿no? Claro Lo pueden ver en televisión de Estados Unidos Y algunas cosas en Internet Pero nada más suben algunos clips Que incluso yo les comparto y yo les subo Pero ese es para ese público El público del escorpión dorado Los amantes del peluche en el estuche Los millones y millones de suscriptores Siguen recibiendo su pinche contenido Así peladito ahí en la boca Dos veces por semana Ahí en mis canales en el peluche en el estuche Y en el escorpión dorado el chido Oye, pero trabajas mucho Ya te dije, no duermo, no cojo, no hay pedo No, no pierdo tiempo en pendejo ¿Cómo se llama su nombre de tu canal? ¿Le pusiste el nombre o no? ¿Cómo se llama? Pues ¿cómo me llamo? Pero nada más le pusiste el nombre a Patricia Pues que ni modo que le pongo el escorpión dorado Pues yo le puse el peluche en el estuche, por ejemplo Ah, no, no, yo pues le puse ¿No tienes un grito de guerra? No No, así como el foie, como el peluche en el estuche ¿Qué, qué, qué? A ver, inventame uno ¿Cómo gritas cuando estás desesperada? Cuando tienes que sacar la energía extra Pues no No, gritas, ¿no tienes ningún grito? Pues ahora te voy a prestar el peluche en el estuche A ver, me llamo un grito ¡Peluche en el estuche! Y pum, rompes madres ¿Cómo decir peluche en el estuche? El peluche en el estuche es una actitud Es una actitud ante la vida Es una filosofía para la Patricia, por favor Pero tú si tienes peluche en el estuche Te presto uno ahorita, chino Ahorita son de más abajo ¡Ay, no! De la panza, no pienses mal Yo voy a ir Otra vez tu pinche perro de presa No mames Casi me mata ¡Peluche, perro, perro! ¡Ah! ¡Me he morido! ¡Ay, no! ¿Y se volteó diciendo perdón? Pinche perro, no mames ¿Pero entonces gritas o no? ¡No! Tienes que gritar conmigo Todos han gritado Todas las mujeres y los hombres del mundo Han gritado con el dios del escorpión Te estoy regalando algo, Mara Patricia Cuando alguien te da un regalo ¡Aceptalo! Ok, lo acepto Es la única oportunidad que vas a tener en la vida Ok Tienes que gritar conmigo peluche en el estuche La de tres ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! ¡Eso! ¡No, tranquilo! Gracias por venir Gracias a ustedes Gracias Dile a Alex que gracias El honor El honor, el honor Es todo tuyo Es todo tuyo Sí Es baboso Gracias por acompañarnos Así se me pone cuando hago escorpión al volante Baboso Gracias Ay, gracias Y cuando hago entrevista también ¡Bravo! ¡Gracias!